La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como sede la ciudad corazón. La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como sede la ciudad corazón. La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como sede la ciudad corazón. Llegan los peloteros de Países Hermanos, a jugar en Santiago con los dominicanos. Llegan los peloteros de Países Hermanos, a jugar en Santiago con los dominicanos. La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como sede la ciudad corazón. La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como sede la ciudad corazón. México, Venezuela, los dominicanos, compiten por el triunfo como buenos hermanos. México, Venezuela, los dominicanos, compiten por el triunfo como buenos hermanos. La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como sede la ciudad corazón. La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como sede la ciudad corazón. La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como ser en la ciudad corazón La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como ser en la ciudad corazón Me gusta la pelota, también soy buen gallero, y quiero que me toque el mariachi caballero La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como ser en la ciudad corazón La serie del Caribe me llena de emoción, teniendo como ser en la ciudad Corazón